Con los videos de FlipCloud, que es la aplicación que ya descargamos en el video anterior para poder visualizar en los equipos móviles los grabadores de marca LOREX. Mi nombre es Héctor, es un canal especializado solamente en lo que es videovigilancia. En esta oportunidad vamos a ver cómo lo configuramos. Aquí nos terminamos en el video anterior, ya cargando la aplicación, abriendo la aplicación. Entonces, yo lo que voy a hacer es presionar SYNC UP para poder ingresar a la aplicación. Solamente esta configuración me sale la primera vez que yo voy a configurar la aplicación en mi celular. Solamente la primera vez. Entonces, aquí pueden ustedes colocar un correo y una contraseña. ¿Cuál es el objetivo? Si tienes algún tipo de problema en la aplicación, él te puede mandar un correo. En este caso, como tengo un cliente, una señorita, una dama, yo lo dejé de una vez configurado para que ella no tenga ningún tipo de inconveniente. Esto es más, no es tan importante en el sentido de que vas a necesitar cada vez ingresar, saber el correo, revisar el correo. No. Simplemente es una condición para poder configurar la aplicación en el celular. Y después, pongo otra vez SYNC UP, otra vez, igual en el caso anterior, para poder ingresar. Ya lo tienes descargado, ahora lo vas a configurar, te va a salir este ambiente, ¿no es verdad? Y te va a dar como un demo, que qué es lo que quieres hacer. Lo que tienes que hacer es presionar en la parte superior derecha. Y a continuación, te va a descargar, a continuación, te va a descargar. Lo que vienes a hacer es activar el menú. En la parte izquierda, tienes el botón de tres filas de forma horizontal, que vas a poder hacer clic y te va a salir el menú. En esta ocasión, lo que nosotros vamos a hacer es añadir, añadir, sumar, unir, relacionar tu aplicación al grabador. A través de el número serial. Número serial. Esto es lo más común. Muchas veces se prefiere con una IP pública, pero ese es otro tema. Entonces, yo pongo DIVES MANAGER. Y esto es lo que yo voy a tener que llenar. Este es el código QR que lo pudiste haber descaneado. En la parte superior del grabador viene un código QR. ¿Qué es esto? Esto simplemente es un número serial. Es un número. En este caso es LHB, bla, 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 bla. Un conjunto de números y letras. Quiere decir que esta aplicación se va a conectar de forma remota a tu grabador a través del número serial. Debes de saber cuál es el número serial. Pones el nombre, en este caso, una familia. Pones el nombre del dispositivo. El puerto lo dejas igual. Username es admin y el password. Por lo general, en este tipo de grabadores son seis veces cero. Cuando tú le pones seis veces cero, vas a ingresar por primera vez. Él te va a solicitar y tienes que cambiar la contraseña. Quiere decir que si tú cuando ya le pongas aquí, le pongas conectar, él te va a decir. Y pues si nunca se hubiera conectado a través del celular, nunca. Quiere decir que es la primera vez que alguien se va a enlazar desde un equipo móvil hasta el grabador, va a pedirte cambiar la contraseña. En este caso, al cliente ya tiene puesto, ya ve desde su celular, las cámaras. Entonces no le va a pedir. Simplemente la ponerle, en este caso, admin y la contraseña que se le puso cuando se ingresó la primera vez. Entonces, estas dos opciones es para ver en vivo y para ver hacia atrás. Tienes dos opciones, sub y sub significa que vas a ver la imagen, pero de baja calidad. O string. El string vas a tener dos opciones, en las cuales una va a ser de baja calidad y otra de alta calidad. ¿Para qué se inventó eso? Si estás por datos y no tienes mucho saldo, puedas no gastar tanto saldo. De esa forma ya lo dejamos configurado. El primer video descargamos, el segundo lo configuramos a través del serial. A través del serial. La diferencia del serial con una IP pública es que el serial es un poco lento para cargar las cámaras, pero sí carga. Muchas veces, si quiero yo cargar todas las cámaras, no me van a cargar. Eso se debe, es que estás utilizando una aplicación gratuita. En este caso, que es el número serial que corresponde, es al grabador. Aquí les dejo mi número en mi celular, cualquier consulta o duda. Les comparto nuevamente mis dos blogs, que puedes encontrar muchas sugerencias, descargas, que te pueden hacer útil. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. En el siguiente vamos a hacer el uso, cómo ver las cámaras. Espero que les haya gustado. Gracias.